ha saltado en Camp Barça ya lo que faltaba lo que faltaba en Camp Barça Nacho, desastre absoluto esta es una tristeza pero es que luego el fútbol también bueno hubo un personaje conocidillo en el mundo del fútbol formativo del Barça Albert Benayges que pues fue abandonó el rol como coordinador del fútbol formativo azulgrana, esto hace una semanita y la gente no sabía el motivo exacto pues bueno, se conoce que el motivo real es que ha sido acusado de numerosos abusos sexuales a menores durante más de 20 años, concretamente a alumnos que tuvo en la Escuela Barcelona de acuerdo a una investigación publicada este viernes en la que se cuenta que hay hasta 70 testigos que han validado las diferentes denuncias que tiene el ya ex barcelonista si no tengo mal entendido este hombre también estuvo en México hace unos años y de ahí le expulsaron por tocamientos bueno, por ahora todo es supuestamente ¿no? supuestamente pero claro, cuando tiene 70 testigos bien no pinta pero ya sin centrarnos en este caso el caso de los entrenadores y los abusos es algo que pasa en todos lados y yo os voy a contar sin decir nombres por desgracia porque me encantaría el caso que yo conozco muy cercano por suerte no es nada mío pero sí de gente que conozco Josebas también lo conoce el caso y tal de un entrenador que de aquí cerca que ha hecho cosas muy raras con los chavales estamos hablando de que es algo parecido a las denuncias de este señor ¿no? no algo extremo pero sí por ejemplo poner películas eróticas a chavales de 13 años y que hacieran lo que quisieran y él ahí como de colega ¿no? que en principio es como el colegueo pero eso es la cosa más repugnante como invitar a casa chavales y llenarles la bañera de alcohol un día en una concentración un niño abrir los ojos y encontrárselo ahí muchas cosas ¿no? pues este tío de básquet es el mundillo del básquet pues este tío a día de hoy si no me equivoco si no a día de hoy no hace mucho aún sigue siendo entrenador de básquet cuando es algo que más o menos se sabe porque si lo sé yo que no estaba metido ahí simplemente conociendo a gente no me creo que asociaciones de padres que padres que equipos conozcan esto no somos los ángeles ¿no? no estamos en un sitio masificado y como él habrán mil casos porque el tema de los entrenadores mucha gente conocemos a alguien ¿verdad? uy es que mi entrenador tal no sé qué hizo cosas raras ¿verdad? sí yo creo que el problema o sea es lo que estabas comentando ahora obviamente el problema también son esas personas abusadores y tal sea en el círculo que sea pero sobre todo toda la gente que lo encubre porque obviamente una persona puede abusar una o dos veces está fetal y tienen que caer todo el peso de la ley sobre esa persona pero esta persona si se la encubre si se la va cambiando de sitio si se le tapa porque obviamente ha pasado 20 años hay mucha gente que lo sabe ¿sabes? y esa gente no ha dicho nada ha intentado que no se le salpique se le ha movido lo que sea no sé ese caso del Barça pero sí que conozco otros casos y aquí hay mucha gente que en mi opinión y creo que es así también tiene parte de culpa que seguramente no recibirá lo que merece o sea esa persona ha podido seguir de manera impune haciendo lo que ha dado la gana porque ha habido gente que ha sido su cómplice y muchas veces eso no es lo que se persigue y creo que lo que debería ser pero bueno sí como pasó también en la iglesia que en lugar de sacarlos a la luz los encubrían los movían de un sitio a otro yo soy de los maristas y hacían lo mismo sí sí y claro el tema es que yo creo que igual no sé como idea podrían dar una formación a los jóvenes también para detectar estos casos a los niños explicarles si ves esto salta madera roja ¿sabes? claro avisa rápidamente conozco una mujer a día de hoy que fue abusada durante muchos años cuando era joven por un familiar suyo y tal y ahora ella hace charlas y lo va contando a chicos pequeños y a personas mayores ella dice que contarle a chicos pequeños sobre todo sirve mucho porque cuando ella sufrió esos abusos sabía que no le gustaba pero no sabía por qué si era algo malo como un juego lo veía bueno sabía que no le gustaba pero no sabía ni que era la palabra abusos o sea era una persona familiar además que es una persona que en teoría debe hacer lo que tú o sea es una persona que tú respetas y quieres y tal además ya hay el rollo ese de que es nuestro secreto tampoco sabes si lo dices a un familiar cómo lo va porque es otro familiar ¿sabes? o sea muchas veces se dice que no sé exactamente eso pero la estadística pero se dice que el gran porcentaje de gente que abusa son familiares que es una gente que conocen tus padres y tal muy loco yo como he decidido casos de abusos sexuales que la persona el abusador se relaciona mucho con la familia o sea no es un extraño que puedes decir a tus padres mira esa persona ha hecho eso sino que es alguien que tus padres incluso pasan tiempo riéndose y tal y que puede suponer un problema y ella lo que contaba es eso que el hecho de contarle a los chicos o si a ella de pequeña le hubiesen contado que eso estaba mal ella igual habría sido víctima de eso uno o dos años lo habría podido denunciar a alguien si supiese que eso estaba mal porque no lo sabía sabía que no le gustaba y ya está y eso habría acabado aquí y no habría durado diez años ¿sabes? es que es muy triste y además deberían haber unas normas más duras ¿no? con los entrenadores en plan si pasan X cosas no puedes ser entrenador o sea tienes como una especie de igual que está el juramento hipocrático pues que haya algo parecido para los entrenadores los clubes callan en este caso que estamos en el club en clubs pequeños clubs formativos lo primero que tienen que hacer los propios clubes son ellos mismos presentarse como acusación para no lo hacen una de dos o porque se olían algo y decían no quiero mancharme la mala o no quiero mancharme la imagen y crear una mala imagen de mi club ya no hablo del Barça incluso de los clubs de mierda pequeños de por aquí cerca pero no solo clubs escuelas eso el caso de los maristas de Badalona las cortes y tal que se iban pasando los padres que abusaban de un cole a otro ¿vosotros os creéis realmente de que por ejemplo en casos como los maristas en clubs de baloncesto pequeños los directivos no sabían absolutamente nada ¿creéis que no sabían nada o que sí? a mí me cuesta creer me cuesta creer no creo que sean tan tontos claro estaremos de acuerdo con eso además los padres a la mínima se estarían quejando y algo sabrían esta es otra tío yo lo siento mucho yo me entero que mi hijo mi hija me dice la mínima y me da igual que me caiga en 50 años es que me la pela pero me presento en casa del hijo de la gran puta y le pego una paliza que es que no va a poder levantarse en un mes es que la primera que me diga mi niño mira me tocó o me ha puesto una cosa rara una película me da igual que me vaya a la cárcel pero ese día vamos no va a tocar nadie más por favor en el documental de shootball que lo ha hecho un chico que se llama Félix Coulmé que trata todo el tema de los maristas y tal está muy guay está en filming creo hay un padre bueno el protagonista digamos es un padre que cuenta no es lo de Montserrat ¿verdad? no 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 es casos maristas hablan de casos maristas de Badalona las cortes etcétera y otro que me acuerdo bueno el padre ese comenta que en un momento claro cuando se enteró todo de su hijo es eso tú lo denuncias y entre que denuncias y pasa algo pasan años y años es un desgaste brutal que tú esperas que la justicia haga algo que muchas veces no llega y ese hombre cuando lo hicieron en el documental seguía sus anchas recibiendo a la gente en su pueblo con niños pasando por delante de casa claro el hombre ese dice un momento de la entrevista que cogió no sé si una pala y tal se la puso en el maletero del coche fue hasta la casa donde vivía el tío con la intención de a mí me da igual lo que va a ser con mi vida pero este señor va a recibir una buena hostia y ahora no me acuerdo porque al final tiró para atrás imagino que estaba en el coche esperando que saliese no salía comentó algo así de joder ya nos ha amargado suficiente la vida faltaría para arruinarme a la yo claro yo vaya a la cárcel y además ese tío todavía sería una víctima una víctima claro y yo creo que por eso bueno ahora no me acuerdo exactamente la razón por la cual volví a casa pero si quien lo narra todo lo de la pala y todo y es que ve y porque es tan lento ¿no? debería ser más inmediato no debería ser no sé como un caso urgente hay que yo conozco eso casos que han tardado 11-12 años y y se ha quedado ahí un poco en el aire ¿no? a ver investigando o bueno igual sí que hay un juicio pero tampoco no sé yo no tengo ni idea la verdad es un tema que a mí me genera curiosidad sí son temas son temas muy surrealistas bueno de hecho había el caso que es muy famoso porque ha sido muy mediático de Estados Unidos del equipo de gimnasia que había un entrenador que abusó Simon Biles por ejemplo ha sido una de las que testificó una de las mejores gimnasias de la historia pues que no me acuerdo como se llamaba el pavo ese pero lo podéis buscar y lo encontráis en un momento que abusó de bueno de infinidades de gimnastas jovencitas de 13 14 12 lo que sea ¿no? una auténtica barbaridad y que al final mira se acaba descubriendo y hay el juicio mediático y usted va a pillar pero y los miles y miles que no pillarán nadie como el que he mencionado yo y como muchos otros o que van a pillar pero cuando hayan pasado 50 años el problema son las claro las víctimas también les da vergüenza contarlo claro sienten como una parte de culpabilidad y lo cuentan claro y el problema es que muchas veces esta persona sale impune porque nadie quiere denunciarle que es muy difícil denunciar y tienes o sea tienes que estar a nivel psicológico haberlo trabajado mucho y tal porque muchas veces es encontrarte cara a cara con esta persona volverlo a revivir y tal tu postura y tu versión la tienes que defender el problema es que si no estas personas siguen impune haciendo lo mismo a otros o sea durante años pues esa persona decías 20 años es que joder y parece que a todo el mundo le da igual no no es una auténtica barbaridad o sea estos casos si al final este tío del Barça acaba siendo estos espero que lo que haya todo el peso de la ley y que se joda y que le esperen unos cuantos ahí en las duchas de la cárcel y le enseñen ¿Cuántos años tiene el tío ese ahora? no es mayor es grande pero 50, 60, 70 50 de largos debe tener bueno al menos se comerá algo de cárcel esperemos déjame ver a ver cuántos años tiene no claro y ahora si es que no que te quedas loco si hay 70 personas que también los casos si no tiene una pinta que a ver vamos a ser sinceros tiene una pinta que tendría que ser muy extraño que tanta gente se haya puesto seguramente es gente que no se conoce entre sí que de esas otras si no no saldría ya veremos no en cuanto a la edad fue durante 20 años estuvo en la cantera del 91 al 2011 ahora había vuelto como un segundo padre para Iniesta este tío ha estado con todos conoce a todos los de la cantera con Xavi es una es una locura dicen muchos que están en shock claro porque esta gente tampoco es que lo haga la humetralleta ya saben a qué chavalí con qué no es muy probablemente puede ser sincero que Xavi no subiese nada eso es una realidad claro cuando decimos que seguramente hay gente que sabe no significa que todo el mundo pero directivos el Barça es un club muy grande pero lo que yo he contado por ejemplo no me lo crees y lo sé yo que no tengo nada que ver cómo no va a saber un tío que forme parte de una junta directiva de un club pequeño es que es imposible que no te haya llegado el rumor es que es completamente imposible tío es que es es surrealista pero bueno a ver qué pasa con con esto